Ven, que antes de hacerlo no había que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros le hacía falta un cante y un deseo también Que no bastará que le entendieras y que murieras por mí Que no bastará que mis fracasos yo me refugiaran de ti Y ahora ves lo que pasó a mi nación Al pasar de los años el tremendo cansancio Que provoco ya en ti Y aunque es pero soy, no tienes credencia Que si no hubieras sido mi amor Y aunque ya te es amargo, piensa en los años que te vienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya te no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar tu mano. Y ese tiempo perdido, que nos deja vencidos, sin poder conocer esto. Y ya te van, amor, para vivir. Amor, para vivir. Amor.